Seguimos en Dinámica Informativa, canal 35.1, y ahora con la columna de Patita Saludable, el doctor Diego González está con nosotros. Doctor querido, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, vos recién hiciste una aclaración que me parece realmente muy interesante, cuando estábamos comentando con Vanessa el tema de este caso, que surgió ayer, lamentablemente, con la muerte de esta persona. No son, decía el doctor, no son perros vagabundos, son perros salvajes, no son perros de la calle, que generalmente se pueden tratar mucho más fácilmente que estos perros salvajes, ¿no? Claro, a ver, vamos a hablar en potencial. Lo que tendríamos que decir es, ¿sería una jauría de perros salvajes? Porque no sabemos todavía, el caso debería ser estudiado por las autoridades y por etólogos, por estudiosos del comportamiento animal, para ver, pero no tienen el mismo comportamiento los perros callejeritos que tenemos en la ciudad, que los perros salvajes, y cuál es la diferencia, que los perros salvajes, las jaurías de perros salvajes vienen naciendo en estado natural, sin domesticarse, sin estar con contacto humano de hace varias generaciones, de hace varios años, es decir, nacen en la naturaleza y se crían como animales salvajes. Claro. No tienen contacto con los humanos, por eso a veces las reacciones que tienen son las de un animal salvaje. A veces, si en este tipo de situaciones, una persona corre, lo detectan como una presa, o se pueden sentir amenazados y por eso atacar, si el alfa se siente amenazado o si el alfa da señales de cazar, toda la jauría va a ser lo mismo. ¿Bien? Entonces, no serían, a ver, un perro de la ciudad que vive en la calle no se va a comportar de esa misma forma que un perro en la naturaleza que no está domesticado. Claro. ¿Bien? Cuando uno va y se encuentra en esta situación con ese tipo de perros, uno debe detectar, decías vos en aquel momento del primer caso, el alfa. Sí, en realidad primero. Pero posible, digo. No enfrentarlo, no ponerse de espaldas ni correr, porque eso a ellos nos hace vernos a nosotros como una presa y nos van a querer cazar. Entonces, no está bien quedarse tranquilo, no tampoco amenazarlos, porque esa es otra señal que ellos pueden percibir para quererse defender y van a atacar. Entonces, bueno, tratar de conservar la calma, no hacer espamento, buscar ayuda, tratar de buscar ayuda, pero sobre todo no darles la espalda y no correr, porque eso... Si el perro, el alfa, el macho alfa este, si el perro no se siente atacado, ¿no ataca o tiene que sentirse atacado? Y generalmente tiene que sentirse atacado, o sea... Por eso, si uno se queda quieto, no hace nada, tiene los perros enfrente. No, no te van a atacar, o sea, no es que sea un animal que va a atacar porque sí. Sí, generalmente atacan o por sentirse amenazados o porque por ahí, por algún recurso de ellos o lo que puedan estar queriendo comer, lo ven amenazado o porque nos ven como una presa. Entonces, por algún motivo, bien, pero no es que van a atacar porque sí, no es que sean animales que por naturaleza van a atacar sin ningún motivo. Por eso también aclaro que, a ver, tampoco lo van a hacer, para no comparar con los perritos que podemos tener en la calle acá en la ciudad, porque no van a actuar de esa manera. Un perro puede morder acá en la ciudad porque le peguemos o porque se siente amenazado, pero de todos modos, ese tipo de actuación en jauría corresponde más a un animal salvaje. Totalmente. Entonces, bueno, hay que entender eso. Como te decía, tienen que estudiar las autoridades. Un etólogo, que es un especialista en comportamiento animal. Bien, es difícil qué hacer en esta situación con esa jauría, porque reeducar a estos animales, que son animales salvajes, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, pero sí sabemos y estamos... ¿Tienen que tener un profesional especial que generalmente son veterinarios? No, pueden ser adiestradores o etólogos, como te decía. Hay etólogos que son veterinarios. Y un lugar especial, ¿no? Claro, a ver, la pregunta... Todos sabemos que esto no tiene que volver a pasar y lo lamentamos mucho por la familia del señor Morales, porque, como sí, también por las vidas que se han perdido antes. Y hoy me han preguntado muchísimo qué hay que hacer con estos perros. A ver, lo ideal sería poderlos reubicar y llevar a un lugar para que transcurran y terminen su vida naturalmente con los pasos de los años. Bien, reeducarlos a veces es difícil. Pero bueno, la idea es, al separarlos y desarmar esa jauría, cambien el carácter, ¿sí? No es que sean animales que van a agredir por naturaleza. Bien. Como se hizo en otro momento con el Pitbull, que está en un lugar donde lo están cuidando, de la misma forma habría que hacer eso con esos perros. Está bien. ¿Sí? Está bien. Bueno, lo que pasa es que acá no hay un lugar en San Juan. Entonces debería crearse un lugar para tener a todos los animales. Más allá de que podamos tener en la ciudad perros que puedan ser domésticos, que puedan ser simpáticos, no deberían estar en la calle. ¿Por qué? Porque pueden ocasionar accidentes, porque también corre riesgo su vida. Porque a ocasionar accidentes me refiero porque a veces persiguen motos, porque a veces se cruzan la calle y pueden perder la vida por ser chocados por un auto o generar un accidente más grave. Seguro. Como todos los animales también pueden transmitir enfermedades, entonces es una cuestión de salud pública también. Seguro. Y de responsabilidad y de educación de todos, de todos nosotros, de castrar los animales, de no dejarlos en la calle. Tener un animal en la puerta de la casa y darle comer no es responsable, no está bien. Podemos quererlo, todos tienen mil justificaciones y excusas para decir no porque no lo entro, porque se me escapa, porque se porta mal, porque no está acostumbrado y sí, bueno. Pero tenerlo en la calle y darle comer en la calle no está bien. No está bien porque generan problemas. Entonces, bueno, si lo queremos y lo queremos cuidar, tiene que estar adentro de la casa. Seguro. Que va a estar mejor cuidado, va a estar más seguro y se van a evitar problemas, porque conozco muchas situaciones que, por este tipo de circunstancias, de que el animal vive en la calle, vienen problemas atrás. Porque mordió a algún vecino, porque lo chocó una moto y la gente de la moto después tuvo problemas y a veces es habido de problemas graves. O le atropelló un auto. Entonces, a ver, esto tiene que empezar a, lamentablemente que aprendamos todos de estas experiencias para cambiar, que sirva para algo, para algo positivo. Seguro. Buscar un lugar para reubicar estos animales que no estén en la calle. Hay ciudades donde se sacaron los animales de la calle, pero no matándolos como todos nos dicen hay que matar. No, no, no se trata de eso. Se trata también de generar cultura en la gente, de no abandonar animales en la calle. Lo decimos siempre y nos preguntan siempre, a ver, no hace falta que la perra tenga cría para poderla castrar. La podemos castrar con cinco meses sin haber tenido cría y evitamos que esas camadas sigan en la calle, porque, lamentablemente, es sabido de gente que hace tener cría a la perra y después deja a los cachorros en una cajita en la calle. Eso es totalmente irresponsable. Seguimos promoviendo que haya más perros en la calle. Entonces, los quirófanos no van a dar abasto nunca castrando animales, porque siempre va a haber alguien que deja perros en la calle, como también gatos, ¿no? Pero bueno, a ver, esto tiene que terminar. Y tenemos que ir enseñándoles a las generaciones que vienen que esto se... A ver, que no es responsable tener un animal en la calle. Si lo queremos y lo queremos cuidar, tenerlo dentro de la casa. Y con los años tendremos cero animal en la calle. Pero por ahora, bueno, tenemos que ver cómo manejar esta situación. Seguro. Un tema delicado, complicado, que lo tocamos con el doctor, porque hoy ha pasado este caso, como lo tocamos en su momento, cuando pasó el caso de la chica que, lamentablemente, falleció en albardón. Pero digo, como dice el doctor, esto es responsabilidad de todos. De todos. De todos cuidar a los perros, de todos tratar de que un perro siempre tenga un hogar, siempre tenga patrones, siempre tenga un lugar donde están y lo atendan bien. El perro vagabundo, el perro de la calle, es para problemas. Entonces, hay que generar conciencia desde uno. En la sociedad, todo empieza por la gente, por nosotros, que somos parte de la sociedad. Entonces, seamos responsables. Doctor, el tema de hoy era...